Estamos de vuelta señores, Estadio Capuel acaba de regresar, el local al terreno de juego No hay variantes falsos en este momento, no son los mismos 11 que están regresando No, en MLG están los mismos, el partido está a su favor, están haciendo un trabajo muy bueno Están ganando, no tienen problemas, no hay variantes Perfecto, Javier, en Barcelona me imagino que no hay porque ya quemó dos No creo que quiera una tercera en el 45, pero está ahí a la expectativa, ¿verdad? Sí, pienso lo mismo, vienen los mismos jugadores que terminaron Todavía no aparecen los jugadores, pero estábamos expectantes Pero ¿qué sucede? Va saliendo Barcelona, estoy aquí en el centro de la cancha de Jaime Ah, ya te vi, ya te vi, perfecto Sale Barcelona, Jaime Perfecto, regresa Barcelona, aparentemente regresan los mismos, Pancho Con lo que hubo en el final del primer tiempo Me parece que alguien se va de la banca de Barcelona No, no jugadores, tampoco creo que Israel Estamos viendo si es cuarto árbitro, toma una decisión Filas abiertas Claro, por lo menos no se ve ningún movimiento diferente, no, Pancho Parece que no, que no se ha tomado ninguna decisión Sí, lo que pasa es que lo voy a escuchar con un papelito en la mano No, por lo menos no se ve ningún movimiento diferente, parece que no, no se ha tomado ninguna decisión Sí, sigue anotando, sigue anotando este Jaime en final, pero no hay ninguna decisión, disposición para algún retiro de técnico o jugadores, no hay nada. A ver, a ver, a ver, ahí parece que hay... Sí, a ver, Javier, es tuyo. Sí, sí, está conversando con el asistente de Israel, pero al momento nada, solamente conversaciones, solo conversaciones. Le está llamando la atención. Sí, le es llamada la atención, pero ahí nomás parece que queda todo. Sí, ahí queda, ahí queda, porque si no Vera estaría acá cerca. Claro, por supuesto, este Jaime, abogado todo suyo. Se mueve la pelota, señoras y señores, el silbato irá a jugar un rato el segundo tiempo del clásico, ya está en marcha. Buscando a Peña Fiel. Está funcionando la falta, el juez de línea por ese costado, un banderazo. Y la primera llegada amarilla, señoras y señores, la falta sobre Peña Fiel en la de Bacuí. Baú, hay una marca del primer minuto, está la falta de Baú contra Buena Fiel, que hace de vértice sobre la derecha. Hay una marca casi diferenciada, que va más allá de lo diferenciada, es marca hombre. Pedro Quiñones sobre Jackson Quiñones. Pedro Quiñones, ahí está Pedro, Jackson Quiñones, de cerca, porque con Pedro no se puede salir, buscar y recuperar la pelota o disparar de allá afuera. Es un hombre que todo funciona, como si despliegue, despliegue, en profundidad. Tiro libre para Barcelona, para entrar en esta batida, Soñola, junto a Michael Jackson Quiñones. Peter Polaño. Y también, otro jugador de la pelota, Pedro Quiñones. Pero está quieta para los amarillos, va a dar la orden Carlos Vera. Vera se ha arrancado esto. Primer minuto del segundo tiempo. Primer minuto del segundo tiempo. Es para Barcelona, el tiro libre, algo dice Carlos Vera, con Narváez y Pepino. A Chiliela. Para pegarle, va Michael Jackson, para entrar en el folio, y hoy lo abrimos. Sigue, no he visto problemas acá, con a Chiliela y Pepino. Ok, lanza a Narváez, se agarra. Cualquiera metido. Están agarrando a veces, a ver el tiro de Michael Jackson. Vamos a volar directamente, se agarra bien, vamos a el escenario. Se tiene que respaldar en Barcelona el delantero móvil que tienen ellos. Delantero móvil de espacio que mata de contra, en espalda de los centrales, que es indiscutible en este blanco. La pelota por arriba, hay que rematar directo también. Y lo hace bien Jackson. Un par en el área es blanco para la pelota larga. Punto directo o continuo. La realidad emocional causada por Jackson Quiñones. En él están todas las esperanzas de creación de los amarillos. Mientras que el bombillo, el modelo de juego, está cambiando. El estilo de juego estable, inalterable. Velocidad en acción a través de Miller-Volante. Maña, venerde, echando Chiliel, pero de igual manera queda para Urbano. Acá está Robert. Osvaldo Lastra. Él pasa hacia adelante buscando a la Gempina. Sigue para sacar el balón, entregarlo al medio para Michael Jackson. Es bueno que vuelve a quedar para Mina. César. 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 Acalentando todos los suplentes en relación de Primovic. A José Luis Quiñones, estaba Airo Mina. Están con el 31 de la secundaria, en la secundaria, en la secundaria, Mauro Fernández. Cayó en Nena. Tenía entrelaterales y central rivales. Ofrece línea de pase al que acompaña la jugada. Extraordinario ejercicio ofensivo. Siempre está marcando la asistencia. Tenencia de pelota para el canal. Saque lateral. La banca del MLA. Escalada y compañía. Mauro Fernández también. Ya lo decía Pancho. En Barcelona ninguna novedad, compañeros. TC y Gama. Te ven la gran final 2014. 2014. ¡Ga! 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 En esta Navidad no puede ser el mejor regalo La posibilidad de siempre estar presente Con esa persona que tanto quieres Claro es posible ver gratis a un número móvil claro Whatsapp ilimitado, doble de minuto Sin por si fuera poco Aunque al Lumbia 520 por solo 24 Cuantas de 7 con 84 Incluido impuestos El nuevo plan Claro Cruz 22 Porque con Claro en esta Navidad todo es posible Servicio móvil prestado por Codis S.A. El que la traslade es Dastra El balón a la derecha para Narváez El que está Guzmano El pase para Mina Lo persigue por ese costado Ahora él es un gol propio vencido Mina Dastra Insiste el M.L.E. Quiere liquidarlo El balón que va para Bonaños El que termina en las tribunas San Jeremis a favor de Bajorana La cadena nacional de M.L.E. S.A. 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 Abierto va a ser la segunda Abajo viene el paragueno Jiménez Si viene Jiménez El faraú en centro Alarias Que pino para despejar A pronto la vuelve a tener otra vez Barcelona Será sacrilita Solo un verdadero hincha Tiene en mi cuenta Oh, Remeleque Tú te esperas Píndalo y viste Y recibe premio Por la apertura Y otro ahorro constante Banco del Pacífico Un banco, banco para todos Matías Ollola mueve la aguja táctica Le da sentido el concepto de presionar En el medio campo También en su partitura Está tocar con más espacio Y allí se inicia el manejo de intención De Barcelona Ollola El balón que deriva en el pecho de Nazareno Se viene el zurdo Emprende veloz carrera Pelotazo para la salida de Narváez Lo busca Blanco Carlos Vera Dice que es a favor del M.L.E. Que avanza como avanza Gran partido de Jiménez Cambia el ritmo Viene rápido Flena de golpe Todos pasan de largo Ataca por fuera Gente de rastrón Mueve la pelota con precisión Atrayendo a toda la defensa Rival tan lento Desperada Con soluciones imprevistas Guarda la pelota también La iniciativa la tiene Barcelona en el segundo episodio El que despeja es a Chilier El balón que le queda A Flavio Caicedo El viaje de rastra Termina cayendo de Barcelona Gracias al programa Da dignidad Del Ministerio de Inclusión Económica y Social Ha logrado reducir 80% de medicidad en el país Recuerda entregar dinero Y las calles Multiplica la medicidad Y el de su buena intención Y una curación Tan invitada Por un ecuador ¡Escucho! Uno por uno Ganador Raui Contra Velasco Raui 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 Toca Bautata Raui 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 Fr и Raui Raui ¡Vamos a mí, con el cielo! ¡En la goya, con el mar! ¡Vamos a mí, con el cielo! ¡Gol! ¡Gol! ¡En la goya, con la fuerza! ¡En el coro de Dios! ¡Gol! ¡En el coro de Dios! ¡Protestá! ¡Cómo corre, cómo pica! ¡Parece que tiene alas! ¡Sí, tiene alas! ¡Las palitas picantes de KFC! ¡Voy a jugar con el KFC! ¡Muinísimo! Trató de enganchar por dentro un blanco que puso la frota a Luaves que crea fratilidad en la defensa por su juego de arriba y blanco no decide sabe, casi Barcelona comienza a trabajar el partido ¡Gol! 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 que se levanta, Cubano. Ahora para Tarvay, apresonando, va el suelo de Tula, pelotazo largo que va ganando Chica. Pepino ahora, gana Mina, un cifre agrito, la noticia para Burbán, y se viene el Juvenil, y se pone el primero en el centro, la ha guilado, con el brazo, hasta el primero, ¡Lastro! ¡El rebote! ¡El rey! Se lanzará, dejó tomando atajos, lástras, volantes, comienza, contillo, a mantener sobre la pelota, escucha el relámpago. Adquiere Directivite, en todo el camino, Cinta a nuestro punto de vista, y escoger a que más te junte, y de la mejora inseriencia, y volumen, en el segundo 288, en el tercer, Directivite, en cambio, a todos los equipos, en el tercero, en el tercero, el delantero, que depende de la institución, en adentro, es, Líder Bolaños, compañero Lastro, adelante. Brian de la Torre, ya está en el centro del campo de juego, y en cualquier momento, si, por el Juvenil, Arón Peñafiel, va a empezar este, Brian de la Torre, el último cambio, de los pereros. Que amable, Javier, entonces, ¿Pero el lado de la Torre, Fancho, y por el lado azul? No, la me alegre, no hay vicio, desde que se venga una valiente, por lo menos, en este momento. Muy amable, entonces, la pelota la tiene Peñafiel, llegará al campo, después de esta jugada, Pocuí, Pepsi, que defiende a invitar, a vivir intensamente, este partido histórico, y de más que un equipo, Barcelona, es un sentimiento, que nos tiene de pasiones, vamos campeón, punto fuerte 15, 20 ahora Pepsi. Si, Pocuí aparece, como un cuadro, de conceptos claros, para jugar, que existe, para posicionarse, que mantiene defensivo, se ordena, para defenderse, y desordenar, al rival, cuando ataca, de contra. Va con cuatro arribas, que siempre están llegando. Está bien, ahora sí, los oficiales, se va Arón Peñafiel, con el número 52, y va a ingresar, Brian de la Torre, que acabaron los cambios, en Barcelona, y va a ingresar, el último, que es, Brian de la Torre. El tiro libre, que va a cobrar Checa, va a pegarle, el 20 de Barcelona, demora en el andar, todavía Checa, mete el pelotazo largo, buscando, la pelota, la va buscando, otra vez Checa, falta para el árbitro, este es Coñula, la pelota, peligrosa, de la cocina de gas, que es el viejo, 3-1, a ver que le creen, sacando la cocina, el intuitivo, en paseo, limpia, y olvida, 3-2, para posicionar, el ministerio, de la exclusividad, de Pablo, ahora pisamos patria, muy buena, la llegada de Jiménez, por aquí, cortado, estaba golpeando, de los Pedro, Pablo, verás, que está caído, ahora, no te pasa nada, César, Roberto, una cosa, que me llama mucho la atención, es la posición de Brian, del actor, el ministerio, su adoración, de la ciudad, de la ciudad, ese es lo que dice, que nos vemos, de la ciudad, de la ciudad, de la ciudad, un patrullo, y de la ciudad, la droga, ¡Gracias! 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 ¡Cubano! ¡Suchuola! ¡Suchuola! Como están los currentistas de Ecco... ahora la de Fklärun килom inflation... ¡Suchuola outch! La pelota la tiene Pedro Quiñones, aparece en escena ahora Fernando Jiménez, Quiñones. El pase al medio para Miller, termina ganando ahora Flavio Caicedo. Sigue por allá Miller Bolaños, el jugador de Barcelona, la hora de votar en el asunto. La posición del juego, César, 70 para Emeliegue. La pelota la estéreca, que se llenara Águil y el jugador de Barcelona, el equipo de Camino. Mil y grandes compromisos entretenecemos, aunque era la posición. Pero el último paso, prácticamente la attitude, el remate arco, termina Empielo de Mines y equipa. El jugador que trabaja en su torta deena Effigui, en su torta de dos sentados. El jugador de Barcelona,ak Mines, al final de la segunda fase de El Adule. Allá va de la torre, delantero más Bryan, el deschazo de Chilier, la Bufarracetpo. La termina ganando Ismael en pases de Michael Jackson. ¡Con mi mate! ¡Con una buena energía! ¡Con el medio de mi mate! ¡De este Kisma N! ¡Cada más de 10! ¡Esta gran final! ¡Por fin de corte! ¡Cada más de 10! ¡Cada más de 10! ¡Amen! ¡Cada más de 10! Después de Mondaini ya va a entrar al campo de juego. Urbano le indicó al profesor Quintero que no podía más. ¡Listo entonces! ¡Dro Mondaini! Ecuador sorprende a Latinoamérica con los resultados de Terce. En 2016 teníamos uno de los peores sistemas educativos del mundo. Hoy en esto evidencia que somos uno de los países con más avances en calidad. Educaciones. ¡La mejor inversión! ¡Ministerio de Educaciones! Urbano con mucho trabajo en intensiva. Pero el principal oficio que ha tenido Urbano en sus dos partidos es detener el acento de Nazareno. La pregunta es, ¿Ameni puede mantener o puede seguir esterciando esta banda? ¡Lastra! 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 ¡Se viene a Ejelito! ¡Su gol está dando el bicamplazo en el eje! ¡Mira! ¡El pase a otro costado! Pedro Paulo Velasco manda la pelota al tiro, destina ¡Claro! ¡Con Cládeos! ¡Con Cládeos! ¡Con Cládeos! ¡Con Cládeos! ¡Claro! ¡Plus 40! ¡Con Cládeos! ¡Voy a la invitada 24! ¡Con Cládeos! 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 ¡El aplauso César de la gente a Montaíni! ¡Pregunta con Montaíni! ¿Cómo que hablábamos de los primeros renovados en Barcelona? Bueno, Montaíni es uno de ellos. Y la actualización podría ser uno de los requisitos para renovar a Montaíni. Montaíni es para la de querer. Y si es de Melega ahora con Bahuí. ¡Avanza Emelé como avanza Hino de Mavesa! Porque Mavesa es Sino en Ecuador. Cruzales en Guayaquil, Quito Sur, Quito Norte, Cuenca, Ampato, Machal en Poca. Y ahora Mavesa en Santo Domingo de Los Áchilas. El kilómetro de la competencia, Suya ha querido. ¡Muy bien! 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 Así está diciendo Israel que mucha calma. Que por favor toquen mejor la pelota para poder ir adelante. Lo que pasa Javier y Pancho y César también. Tienes que Israel es consciente de que con todo lo que le ha faltado a Javier, de la competición, de la variante, de la razón del gol en contra... Es así. ¡Miller Bulaños! Ahora Mena. De espaldas al arco, el millonario lo quiere liquidar. Y acá se viene el diablo, Montaini, el centro de Montaini, ¡Miller! Venta Pedro Pablo Velasco para mandarla otra vez en Vilo de Chile, ¡Claro! ¡Claro! En esta Navidad todo es posible en el nuevo plan, ¡Claro Plus 40! ¡Gracias ilimitadamente a cuatro metros fuertes, ¡Claro! Servicio en el prestado Por Córdoba Sancucia No arriesga tanto Quintero Se quedan los grandes Se quedan Guagua Se quedan Navárez Se quedan Silvier Se quedaba Will Solo va Alastra Buscando el nuevo aéreo Tiene que arriesgar El centro al área Michael Jackson Quiñones para despejar El rebote lo busca Otra vez Emelegue Pedro Quiñones El pase por derecha Para Ángel Mena Vuelve a juntarse Según Montaín Y otra vez con Mena Hicieron bien Lastra para pegarle Algo tiempo Se queda Con la pelota Jaime Insistía Blanco Maestro para trabajos De el bañilería General Cemento Con Quintero Mejor trabajabilidad En la mezcla Vidro en tu licencia Más cercano Y sacros a la obra Pulchim Construye con confianza Vieron acá una palca De la torre De la ventana Nada más No la vio Vera Termina tropezando En la siguiente Bolaños Jiménez Bolaños La pared Intentaba levantar el centro La vuelve a tocar Para el paraguas Acá está Jiménez Meta en el centro El cabezazo El cabezazo En el desbete De Nazareno Pedro Quiñones Al área En el centro Jiménez Espíritu para sacar De un momento Aquella pelota Es un tema físico Por donde Mena Y Bolaños Pueden ganar En el traón Por aire Con el copino De seis Gamas TV En la gran final 2014 Vamos Vamos Luz 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 Quiñones, el centro al área, la marca iba de la torre Sancionado fuera de lugar ahora, lo que marca Carlos Benz, asistente Lo que le daría mal la jugada porque se sorprendió Se sorprendió bien y cuando Benz se la devolvió Y después bueno, hacia atrás y Pedro, correcto Adelante, ahí estamos con el mar Avanza Barcelona como avanza Hino de Maveza Porque Maveza es signo en Ecuador Cursales en Guayaquil, Pino Norte, Quito Sur Buen campazo, Bachelet, Boca Y ahora Maveza, el santo domingo de la Sancaraz Dinómetro 5 y medio, Pia Aquimilo Estaba adelantado bien, le ha hizo bien pena de primera Es un Barcelona que sigue dejando transitar Sin problemas a Alacra y a Pedro En medio del terreno de Pedro Por ahí ha ganado en velocidad y lo tiene algo más complicado Tanto a Baú como a Pierre Ese contado en la entrada de Brian de la Torre Bayarín Chinito de su mesa Si su esposo se lleva uno, se lleva dos y se lleva tres Porque le ha preparado el rico y rendidor Tayarín Chinito de su mesa Pídolo en todas partes Sin instrumento en café Algo sumerista de Tayarín Chinito de su mesa ¡Tecelio y Gaffa tiene la gran final 2014! ¡Tecelio y Gaffa tiene la gran final 2014! Tiro de esquina Claro con Claro Esta Navidad todo es posible en el nuevo plan Claro Plus 40A Las gratis ilimitadamente a cuatro números móviles, claro Servicio móvil prestado por Codesel S.A. Se vendrá el forter con Bolaños en el área Mele buscando también de pelota quieta Allá va el centro, Vanguera, qué puñetía Le dieron carga sobre el arquero máximo Desvista Carlos Mele, el tiro libre será para Barcelona Adquiere DirecTV, disfruta de las mejores promociones del momento Y si a nuestros puntos de reza hay un costo de la que más Este es el que más se puede hacer en el propio campeón Que el final 9, 9, 9 DirecTV, se cambia la mitad El Mano se lo va buscando por ahí en la torre Termina cayendo, se lo va a arreglar Y se va a arreglar, se va a arreglar Y se va a arreglar Y no hay nadie No, siente el oficio, vaya Si, exactamente que puede Comete de la que da falta si le cuesta poner el subido de falta Martínez, 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 Martínez Así es, Mario Martínez La comunicación es un perezo, es un perezo, es un perezo con responsabilidad Supercom, Superintendente de la información y comunicación Amarilla para Jiménez Amarilla para Jiménez, entonces enrotamos otros jugadores de Belén En Barcelona, en este momento, Pedro Pablo Velasco ya ha escuchado a Alex Bolaguen Balón largo para que sea, de manguera No va a dejar salir el cuartoneta, tenemos saque lateral Que acusará Pedro Pablo Velasco Casi cerca de la media hora de juego en el segundo tiempo Señoras y señores, sigue ganando Belén con solitario con Jiménez Juega limpio todos los días Usando cabón antibacterial defense Que un agente de su delante natural Mantiene tu piel libre de bacterias que causan el mal olor del sudor Cabón antibacterial defense Mejor defensa cada día Este partido ya tiene más Más pinta del final Que lo que fue la ida La ida fue más abierta, más movida Porque sabía que había una vuelta Hoy, todo mucho más de bien desapretado Michael Jackson, guiñones para Blanco A ver los pies de Barcelona, Ismael, en el área Blanco se resbala Lomar Canarváez, la tocó al medio Tras para despejar el balón Justa Miller Punta Ine ahora El Diablo que juega el fútbol La toca para Magui Todo Blanco, pero todo con quien jugar Es el Gama, se ve en la gran final 2014 En esta Navidad Tu puede ser el mejor regalo La posibilidad de siempre estar presente Para esa persona que tanto quieres Con Claro, es posible al ver gratis A un número móvil Claro, Whatsapp ilimitado Y también La posibilidad de tipos de alumnos 520 en 24 horas de 7.84 Un impuesto en Bielo Plan Claro 22 Porque con Claro en esta Navidad Todo es posible Y su móvil es prestado por López S.A. 520 en Bielo 520 en Bielo 35 ¡Alés! No hay por parte Para él De la cuvenga Para él De la cuvenga De la cuvenga Para los que quieren ¡Que se pone! ¡Ajá! ¡Explirió! ¡Eśla! 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 ¡Ensa! A gesto de la ñmigna A abierto vamos a ir ¡No se lo se! 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 Y a eso que le empiece a dormir un poquito A guardarla, a tocar flotando así Como menor no sabe hacer con tenencia de pelota Porque con el ex ex trans Normalmente no le termina resultando esa plantilla, termina complicándose A tú ¡No se lo se! ¡Majui! ¡Certemente! ¡No se lo se! ¡No se lo se! ¡No se lo se! Acá está Miller Bolaño, que hace el toque para la batalla. ¡Sanquio! ¡Se ponió la segunda! ¡Algelito, saca la meta! ¡Angelito, me entro en la jugada! El talento que ilumina el partido de toque puro, equilibra el control del campo y la pelota. Pagüí, Miller y el toque de balón al paro más alejado del portero. Flescule en posición del instrumento, dominando hacia la banda, corriendo la prolongación de la jugada. Ángel Mena, tocó, prefirió colocación a potencia. ¡Puntahini! El pase para el astra. Se muestra ahora Oscar Bagüí, abierto, va el paraguayo Jiménez, para él va la pelota. Jiménez. Adelante está Mena, el pase va para el ángel. ¡Sanquio Mena, el ángel de la copa por ahora! Jiménez. El cirque esta lastra, insiste el paraguayo, la marcha abajo de los palos brazos, que está amonestado. La agrandó demasiado, pero llegó finalmente, más que no quiera. El asiento. Hace lo que pide el partido, concentro para medidas. Jiménez. El talento flexible que sabe del valor de la pelota recuperada, marcando el primer pase. Pétula entre lateral y central, el socio de Bahuila. ¡Mena, Mena, en el exparabilidad, con el ángel de los palos! ¡Mena, Mena, en el exparabilidad, con el ángel de los palos! ¡Mena, Mena, en el exparabilidad, con el ángel de los palos! ¡Mena, en el segundo el 9! ¡Milorizontal lo dijo, que no, por eso no! ¡Milorizontal! Excepcional, Milor Mola. Excepcional. Hace creer al rival algo distinto de lo que va a hacer. Es el método que encuentra su instinto para ganar tiempo, fabricar planes, sacar ventaja. La asistencia para Miller, Bahuí, Pedro, Bahuí. Levanta la cabeza Bahuí, Miller, Bahuí. Control, devolución, la pelota para Ángel Mena, remate y la pelota en el pago. Está acá Barcelona, señoras y señores, está Droglio Torino. La traería, la perdida, la remata. ¡Ah, la alfiero! ¡Flaverde dice que no! Levanta todo lo que le está pasando a Barcelona, que se fue el mismo número fuerte de Quedara. Recupera para el conocimiento, sabe un instante antes lo que va a hacer Lastra. Lastra trató de colocar la pelota ante el ingenio del atrevimiento de Bahuí. Para salir al encuentro de Inicio 20. Piñones, Michael Jackson, lo persigue el torno, Michael Jackson. Está muy fácil, viene el jugo para la marca, ahora sí quiere. Primero, Pablo Blanco. 15 minutos, se va a matar o morir Barcelona. Gamas de 20, 60, pero finales 2014. Hoy sabrás cuál es el mejor equipo del campeonato No, no hay amenaza de variantes para nada El ministerio está muy listido en el partido Solo están expectantes ¿Cuántas variantes le queda a Mimelec? Dos Montagini Ha perseguido Michael Campionas Acá está Montagini Queda con tres en el fondo nada más Barcelona va a matar o morir Montagini Mena El pase otra vez por el Diablo Lo persigue Nazarín Intentará levantar aquí el centro Montagini El pantalón para el puesto En ese costado Montagini Sigue con un balón La actualidad La actualidad La actualidad La actualidad Marca diferencia La actualidad La actualidad Ángel Mena Y la pelota del P En el Pablo Qué obvio Y le sacó Angel Mena Remate Rebote El balón nuevamente Queda En tenencia En el botillo Y Marca diferencia Para la mano Para la mano Para la mano Submita la pelota Antes de que no sabe Dónde Va a ubicar El hueco que había dejado El puerto del defensor Que nos llegó Vaquera La noca Maruáes El balón Es olvidado por Nazarín Matido Desfira Claro En esta Navidad Todo es posible En el nuevo Flam Claro Plus 40 Las gratas Ilimitadas 4 El piso Morte Interestado Por Cucucin S.A. Entrable Está Bolaños Está bien Tento Con Montaigne Está rambiando Montaigne Bolaños Sigue Miller Otro vez para Montaigne Aparece Solo El Diablo A ver Interesa La pelota No Miller Le quedaría Llamo Ahora Pepino Mil dos Millones Está cansado Barcelona Lo voy a cansado La manilla Es que elima De la vida Es que la pena Es que la pena Es que la pena Morte Es que la pena Morte Impresionante El guarda El campeonato Quizás lo hace Miller Bolagos En el centro y aparece La cabeza más y con Miller Lo grita, lo hace así El goleador, uno de los goleadores Del campeonato, Miller Dice Carleño, de Belal Tierra 2, Barcelona 3 Fugada de antología, excepcional Miller Bolagos Mafia fulminante, Ángel Mena su socio Mafia fugaz Mucha fantasía Miller Bolagos, apenas acaricia La pelota de cabeza Apareció cuando nadie lo presentía Ráfala del imprevisto, Ángel Mena Levanta la pelota para su socio Y la pelota no quería irse de su lado Miller Bolagos El mejor jugador del año Lo venimos cantando desde hace 6 meses Solución individual Toque mágico Mente maestra, remate incómodo Talento de infinito Jugando de crack Miller Bolagos, excepcional Levanta la tribuna Levanta el pueblo azul En ataque estático La magia volvió Miller Bolagos Se encuentra con la pelota Capical a tiro Impensado Peso final En la zona minada del área Bombillo 2 0 a 0 2 a 0 El gol lo hizo Bolaños Señores El pase para Blanco Permita Mueve Esta Blanco La bajó La va a sacar La pelota Gracias a DirecTV Ahora podemos revisar Las jugadas polémicas Y los golazos Como y cuando quieras En tu computadora Tableto O en marco En sin costo adicional Vive los mejores partidos Del campeonato nacional Como y cuando quieras Con DirecTV Accede a live.direcTV Esports.net Donde podrás ver Lo mejor del fútbol Desde tu computadora Cámara de celular Sin costo adicional Ese hijo de la torre Se levanta la gente En el Capwell Se levanta la gente En el Capwell El señor Lo escuchó El número 18 De Miller Bolaños El mejor jugador Del Ecuador En este campeonato En el 2014 Metió el pase para Mena En el Monumental Metió el pase para Mena En el Capwell Y ahora mete su gol La gran figura De este año En el 2014 El jugador es Armando Will ¿Cierto? Sí, señor Ahí vemos la acción Mena Miller Miller Bolaños Todo el tránsito De Miller Miller Que hace temblar En cada arranque Tiene el tránsito Cerquero A punta Matic sin demorado Sin llevar la pelota De más Angelito Bela Lo ve Al hombre Que posee Coordinación Y sentido de ritmo Que físico Potente Le carga A todos los tiros De su talento Miller Bolaños De arruinos Y esperen a los lados Salud Mario Aguera Mena Cuidó el final El segundo ¡No! 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 ¡Gol! 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 excepcional, la magia de Miller-Morales, Mena, Miller, atención y Mena, va colocando la pelota, Miller, vacío, llega, hace templar, está la base que tiene atrás de ser cero, apunta y mata sin demorar, sin llevar la pelota, de más, Mena, para Miller-Morales, posee coordinación y sentido de ritmo bajo en el guionín a fondo, allí corre, Miller-Morales, asistencia de Mena, excepcional, llegando desde la segunda línea, el estadio es un manicomio, el ruido permanente, las funciones en la gargancha, el pecho que ya está estallando, en el exabonio, el título de campeón nacional con la máxima figura, Miller-Morales, el talento curioso para quemar el arco, por este año. Sí, señor, 19 goles en el campeonato ecuatoriano, el mejor jugador del fútbol ecuatoriano, es increíble, cuando se asocia Mena con Miller, realmente es un daño en todo el fútbol ecuatoriano, lo ha demostrado. Y el Ole que baja de las tribunas, ahora, se convirtió en la feria taurina, y se va Emeléxu al más, tiene otro también, a ver, aquí, cuatro riñones, la caja de Mena, para que se divierta su luchada con el Ole, la cara de esta zona en Israel, y el golpe alímico para los avariños que lo están perdiendo por 3 a 0, el tío del hombre de más, seguramente, está en su físico, la expulsión de Moraño, después de la santa, está en el partido chilena, hay fiesta en la caldera, hay fiesta en la caldera, a la que está perdida de escribirla, es tan linda que uno puede linda, es de la pobreza de las palabras, y está más viva que nunca, y más despierta, y más mundana, Bombillo campeón, Bombillo campeón 2014. ¿Cuál es el gato? y sigue el paraguayo nada más menos está fusilado Sáquenete a favor el máximo va a tener está fusilado menos Pancho sí es una corrida que desde el primer partido nos haría contado que tenía fatiga pero ha hecho un partidazo y claro ya el tema físico está afectando Javier y por el lado Israele sí aquí observando con las manos atrás increíble está desconcertado con lo que está sucediendo en el campo de juego compañeros Jiménez la gente solo espera el pistazo final para proclamarlo campeón del fútbol ecuatoriano Melec ahora otra vez Jiménez se viene Melec quiere más Jiménez está la cuarta Bondaini bandera le pegó al césped Bondaini tenía la cuarta abogado Bondaini se juega junto se tiene la pelota delantero móvil despacios mata de contra la espalda de los centrales Bondaini le pegó con una pantufla un paro en el área ha sido durante todo el partido Miller Bolaños y a lo largo del campeonato la habilidad emocional del bombiche el modelo del fútbol mausado aquel que juega dos toques combinación de velocidad precisión y mafia pura el violinista señores el bónsard del fútbol en esta noche de título Miller Bolaños liquidado liquidado el tema señoras y señores cuantos más compañeros compañeros cuantos más abajo salió la pancarta ya más tres listo entonces tres más entonces para colocar y por ahora son tres de cosas afilados creamos el peligro en gollo con dicho campeón el juego la ecuatoriana mi campeón como en años anteriores si señores los primeros el año en el año en el año es el campeón Miller Bolaños que felicidad está por todo el país no tengo palabras pero ahora se cumplió en otros sueños la gran figura de estas dos finales que campeonato como lo terminaste Miller primero que primero gracias a Dios después mi familia que siempre estuvo ahí a los profes después de todo y bueno agradecido con todo con esta hinchada se lo pasó por encima Barcelona terminó goleando el Meleí de buena forma si creo que no dos partidos como superiores creo que ellos lo único que podían parar lo de con patada pero bueno se cumplieron lo que queríamos muchas gracias ahí está la gran figura del jugador ecuatoriano Miller Bolaños estamos con ustedes como tengan ahí así que aquí tenemos aquí tenemos momento increíble momento increíble ahí con Marco la fiesta hay una fiesta linda Jaime gracias gracias muchas gracias adiós todo el poderoso que permitió esto gracias toda la gente donde ves gracias nuestra familia que siempre todo con nosotros lo importante es que salimos campeones gracias 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 por ver el video.